A la niña Jota le gusta viajar y nunca se acorta de tanto satal. A la niña Jota le gusta viajar y nunca le acorta de tanto satal. A la señora Jota le gusta viajar y nunca se cansa de tanto satal. El cielo se sube después de morar y basta la nube desde el hondo mar.